Nosotros sabemos por la escritura que el pueblo de Israel al salir de Egipto se mantuvo en constante peregrinación hasta que entró a la tierra prometida Y en ese tiempo de peregrinación el Señor determinó una cantidad de ritos y de sacrificios que deberían ejecutar para adorar al Señor, para adorar al Dios Eterno A través de una tienda, de un tabernáculo, mientras estuvieron peregrinando llevaban ese tabernáculo por diferentes lugares por donde el Señor los llevaba Pero ya cuando se establecieron en la tierra prometida, ya cuando estaba el reino implementado en la nación de Israel Hubo un anhelo grande y especial de poder edificar un templo para el Señor Y esto hubo en el corazón de David Pero como nosotros leemos en la palabra, en el primer libro de las crónicas, en el capítulo 22, en el verso 7 y verso 8 El Dios Eterno se lo prohibió No le concedió a David la responsabilidad de poder edificar un templo ¿Y cuál la razón? Porque David había sido un hombre guerrero David había derramado mucha sangre en la tierra delante del Señor Y es por eso que el Señor determina que iba a haber otro varón de la descendencia de David que edificaría este templo Este se llamaba Salomón ¡Gracias! ¡Gracias!